Hola, buenos días. Buenos días, Yara, ¿cómo estás? Todo bien, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Qué bueno. Buenos días. Buenos días, buenos días. Vamos ya a comenzar. Bienvenidos a la charla de orientación sobre los premios a la excelencia en Mercadeo 2024. Muchas gracias por conectarse. Sé que ha sido una semana atípica, pero estamos aquí. Hoy estaremos compartiendo toda la información necesaria para que puedan someter sus casos exitosamente. Me presento, soy Yara Márquez, gerente regional de KN, y este año tengo el honor de dirigir el comité de nominaciones premios a la excelencia en Mercadeo 2024. ¿Qué queremos resaltar con los premios? El talento local y reconocer los casos por la mejor estrategia, originalidad, ejecuciones y resultados. Vamos a comenzar por destacar algunos puntos importantes. Número uno, ¿quién nomina? La nominación puede ser presentada por agencias de publicidad, relaciones públicas o promoción, medios, consultores, startups, así como los equipos de mercadeo o relaciones públicas. Número dos, elegibilidad. La estrategia inscrita tiene que haber sido desarrollada y ejecutada en Puerto Rico entre el 1 de junio del 2023 al 30 de junio del 2024, ya sea para el mercado local o internacional. Número tres, toda la información sobre los premios está disponible en el website smmpr.org. Ahí tienen disponible el reglamento, las categorías de premiación y guía de nominación para poder revisarlo en cualquier momento. Y si tienen algunas dudas adicionales, pueden comunicarse al smm. También el website tiene acceso a la plataforma evalato.com. Todo caso nominado tiene que ser inscrito a través de la plataforma digital evalato.com, cuyo enlace de acceso se encuentra en el blog site del site. Una vez identificadas esas estrategias y campañas de nominar, los próximos pasos son utilizar la guía del smm para preparar tu caso y de esta manera asegurar que cumple con todos los requisitos. Completar el formulario de autorización del cliente, muy importante, y subir en evalato.com los hyperlinks para acceder al caso, autorización, logo y video. ¿Para qué participar en estos premios y cuáles son los beneficios? Los premios a la excelencia de mercadeo del smm son de gran prestigio en la industria. Se celebran desde el 1988 para premiar la efectividad, como mencioné, de las estrategias, campañas de activación en el mercado de mercadeo en Puerto Rico. Y es la oportunidad perfecta para echárnosla con nuestra marca, con nuestro equipo, porque estamos compitiendo con los mejores de la industria del mercadeo. Esto es una motivación para el equipo de mercadeo, para la agencia y todos los colaboradores. También es una oportunidad para promover las marcas y tener ese reconocimiento en la industria durante el evento del smm Marketing Summit y competir por el People's Choice Award. Los premios a la excelencia de mercadeo son parte, es importante destacar que estos premios son parte del evento del smm Marketing Summit que se celebrará el 17 de octubre en el Coca-Cola Music Award. Y para hablar un poquito del evento, ya se paren en su agenda esa fecha, el 17 de octubre. El tema de este año es Reshaping Marketing for the Next Possible. Vamos a hacer foco en la transformación y adaptación del marketing frente a futuros desafíos y oportunidades. El tema que vamos a estar enfocándonos es la importancia de la innovación continua, adopción de las nuevas tecnologías, sostenibilidad y responsabilidad social, personalización y experiencia del cliente, nuevos modelos de negocio, entre otros temas. Volviendo a los premios, es importante destacar que en todas las categorías, las campañas iniciativas nominadas pueden utilizar cualquier combinación de medios tradicionales, emergentes o plataformas digitales. Y ahora los dejo con Marilena Lampaya, que nos va a hablar de las categorías, las reglas y los procedimientos. Gracias, Yara. Buenos días a todos. Súper agradecida de que sacaran el tiempo para conectarse con nosotros. Como mencionó Yara, una semana típica con la tormenta. La idea del día de hoy es aclarar dudas. Yo voy a repasar un poco lo que son las categorías de premiación y algunos puntos importantes para luego pasarle el micrófono a Heidi, que nos hable de cómo llenar este caso exitoso. Si tienen preguntas, pueden hacerlas en el chat o pueden subir la mano y conversamos. La idea de que sea un meeting es que podamos conversar, que no sea todo escrito necesariamente. Así que si entran a ser la libertad, al final podemos dedicarle más tiempo a sus dudas y preguntas. Este año contamos con 15 categorías de nominación. O sea que hay más categorías que en años anteriores. El comité dirigido por Yara, pues, estuvo revisando las diferentes categorías para atemperarlas a nuestra realidad. Y de ahí surgen estas 15 nominaciones. Me voy a enfocar en las nuevas mayormente y las otras simplemente repasarlas porque todos estos datos están disponibles a través del website del SME. Así que sí, Kidani, si me pones la primera categoría. Bueno, como mencionó Yara, todas las categorías pueden combinar el uso de medios, ya sea tradicional, digital, emergentes. Antes teníamos una categoría de digital. Ahora se entiende que el digital está en todo. Y por lo tanto, hacemos este disclaimer que si su estrategia fue digital mayormente, eso no lo limita de participar acá, siempre y cuando caiga dentro de alguna de estas categorías. La primera categoría nueva que tenemos es seasonal marketing. En esta categoría lo que estamos buscando es reconocer aquellas campañas que reconocen oportunidades de temporada, festividades, eventos recurrentes. O sea, Halloween, Navidad, Regreso a Calace. Entonces, cualquier tipo de temporada donde se desarrolla una campaña, una activación, una iniciativa, pues puede cualificar aquí en seasonal marketing. Tiene que demostrar las estrategias utilizadas para alinearse a esa temporada, por qué escogieron esa temporada, cuál era lo que querían, el problema que querían resolver, cómo lo ejecutaron, qué resultados obtuvieron. Y en los objetivos, pues indicar que si generaron ventas, aumentaron la visibilidad de la marca. O sea, un poco el cual fue ese objetivo de escoger esa temporada. Aquí les pongo unos ejemplos de KPIs y esto solamente lo voy a hacer con las tres nuevas. Ya que cada categoría tiene KPIs específicos. No es el mismo tipo de KPIs para todas. Es importante que ustedes vayan al reglamento del premio y miren, ok, yo quiero nominar en esta categoría cuáles son el tipo de KPIs que me están pidiendo y de ahí ustedes escogen cuáles van a incluir en su caso. Por ejemplo, en Seasonal, pues se da un ejemplo de KPIs, de ROI, Customer Adquisition, Cost, Customer Account, o sea, ese tráfico, Average Ticket, Venta, SOM, SOB, Engagement, Conversion, Leads. Y ese tipo de KPIs son los que ustedes pueden poner como sus resultados basados en lo que fue ese objetivo y esa estrategia inicial. La próxima categoría nueva que tenemos es Media Idea. Esta es un poquito diferente porque esta parte del Media Buyer o del canal, de las centrales de medio. Por lo tanto, estamos buscando esas ideas donde fue esos Media Buyers los que dijeron, mira, si hacemos este Media Mix, vamos a desarrollar una campaña utilizando este Media Mix, utilizando programática y todos estos elementos y de ahí surge la campaña. Bueno, ellos fueron estratégicos en cuál iba a ser ese uso de medios al momento de desarrollar lo que fue la activación, la campaña o la iniciativa que están nominando. Así que esa estrategia de medios es la que la hace fundamental para caer en esta categoría. Y lo que queremos es reconocer esa forma innovadora en que se utilizaron los medios. Entonces aquí, por ejemplo, el ejemplo de KPIs, pues pueden ser Impressions, Reach, Frequency, ROI, Venta, Views, Leads, Downloads, Interactions, Innovation, esa innovación utilizada. La próxima categoría nueva que tenemos es Inclusive Marketing. Y aquí lo que estamos buscando es las marcas que integraron la diversidad, equidad e inclusión en sus campañas. Estas son compañías que ya están comprometidas con lo que es el ser inclusivo y es parte de su esencia de compañía y lo están integrando a través de todos los aspectos de la compañía, incluyendo marketing. Así que buscamos esas campañas o iniciativas que celebraron, empoderaron, abogaron o visibilizan lo que es la diversidad, la equidad e inclusión en todas sus formas. Cuando decimos en todas sus formas, porque puede ser para las personas con diversidad funcional, como puede ser para la comunidad LGBTQ+, o puede ser equidad, esfuerzos enfocados en la mujer. O sea, aquí no hay límite. Por eso es que decimos en todas sus formas. Traje tres ejemplos solamente a modo de referencia, pero en realidad lo importante es que diversidad, equidad e inclusión sea uno de los componentes de esa campaña. Ya cuando vamos a ejemplos de KPIs, pues podemos hablar del reach, de los shares, del engagement, del sentiment, del efecto viral que tuvo, de los third party endorsements que quizás tuvo la campaña, ese feedback positivo, esos partnerships que hicieron para lograr el objetivo, cambio de percepciones o actitudes hacia la diversidad e inclusión que hayan logrado con el esfuerzo que se hizo. Así que un poco eso es lo que estamos buscando bajo esta categoría. Ya de ahí entramos en las categorías que se sostienen, algunas con unos pequeños cambios. Así que es importante que miren las definiciones en esta presentación. Solo estamos dando unos highlights de lo que incluye, no es la definición completa de la categoría. Por ejemplo, multichannel, ya llevamos varios años con ellas. Aquí es un uso estratégico de cinco o más medios. Y es ese concepto de estrategia integrada, multimedios. La próxima categoría es real-time marketing, que entonces aquí estamos reconociendo a esa marca o organización que mejor se insertó y reaccionó en una conversación social. Entonces aquí puede haber sido un evento, un fenómeno cultural del momento. Lo importante es que su respuesta haya sido relevante e impresionante, que haya tenido unos buenos resultados que el haberse insertado en esa iniciativa de real-time. La próxima categoría que tenemos que poder nominar es marketing PR. Hay dos categorías que tienen una restricción y es que requiere un relacionista licenciado en el equipo como parte del desarrollo de esta estrategia de marketing PR y esta es una de ellas. Aquí lo que estamos buscando es estrategias de relaciones públicas, que en el caso de marketing PR, pues están atadas a un plan de marketing y ayudan a maximizar el posicionamiento, la exposición de la marca, entre otras cosas. Ejemplos más detallados los encuentran en el reglamento. La otra categoría que requiere un relacionista licenciado es corporate communications. Y de nuevo, aquí estamos buscando estrategias de relaciones públicas que apoyan, construyen, fortalecen la reputación de la marca dentro del contexto corporativo, interno o externo. Hemos tenido campañas que han ganado, que fueron campañas que se hicieron para el público interno de la empresa. Y eso es importante porque a veces pensamos, hay que tener un montón de budget para nominar y ganar en el SMI. Hay campañas internas que no requieren un montón gigantesco, que han dado muy buenos resultados y han ganado. Así que tengan eso en cuenta. La próxima categoría es cost marketing. Y en esta quiero hacer una aclaración bien importante. Para ser considerado mercadeo de causa, tiene que haber un aumento en ventas que se traduzca en un donativo para la entidad. Si su caso no tiene un aumento en ventas y ese aumento en ventas no es lo que se tradujo en el donativo, no va a entrar en cost marketing, se va a descalificar. Así que eso es bien, bien, bien importante. Si no es este tipo de aumento en ventas con donativo, cae en otras categorías. Aquí lo que estamos buscando es esa interacción entre la audiencia y la marca, integrando entidades sin fines de lucro. Con ese uso estratégico de con qué entidad voy a hacer mi esfuerzo y a quién voy a ayudar yo como marca. Con el apoyo de mi audiencia. La próxima categoría es community outreach. Que entonces aquí ya sí pueden ser esfuerzos comunitarios que se hayan hecho ya sea con entidades sin fines de lucro, escuelas, comunidades, donde no está atado a una venta y un donativo. Esta categoría antes estaba junta con cost marketing. La separamos para que quedara clara que en cost marketing tiene que haber una venta, aumento en ventas y donativo. Y en community outreach entrarían este otro tipo de cosas. Donde entonces sí tienes un impacto de un esfuerzo comunitario, donde quizás el objetivo era una awareness hacia una causa, reclutar voluntarios, establecer alianzas y no necesariamente el aumento directo en ventas. La próxima categoría es consumer promotion. Aquí estamos buscando esos concursos, esas promociones, esos giveaways, que les generaron unos resultados extraordinarios en un tiempo limitado. O sea, es bien importante que estos consumer promotions tienen un time frame. Se requiere el uso estratégico de tácticas como publicidad, medios tradicionales, digitales, autofone, entre otros. Y es bien importante que tienen que incluir la cantidad de puntos de venta o touch points participantes cuando estén documentando su caso de consumer promotion. La próxima es trade marketing. En el caso de trade marketing, aquí estamos buscando esas promociones, esas activaciones que lograron la mejor presencia, distribución, venta del producto en el punto de venta. Trade marketing, aquí estamos hablando de punto de venta. Si no está abatada ese punto de venta, pues no va en esta categoría. Aquí es ese uso estratégico de tácticas como display, in-store advertising, ofertas, cupones, muestreo, entre otras. Y es bien importante, de nuevo, incluir la cantidad de puntos de venta o touch points que tuvieron los participantes. Especialmente cuando combinen online y offline. En el caso ya de experiential marketing, aquí estamos buscando esa utilización estratégica de tácticas innovadoras para generar una experiencia que quede en la memoria de ese consumidor. Así que en el caso de estas nominaciones, estamos buscando un impacto positivo en los resultados que te generó aumento en venta, mayor interacción del consumidor con la marca. O sea, ¿cuál fue ese impacto que esta experiencia logró? Y entonces aquí pueden ser experiencias presenciales como virtuales. La próxima categoría es sports and esports marketing. Esta fue nueva el año pasado y aquí se reconoce la campaña de mercadeo que mejor interactuó con la audiencia en la industria del deporte o de esports. Importante mencionar que puede ser individual o en co-branding. O sea, que con una marca, un atleta, un equipo o un evento deportivo. Aquí damos varios ejemplos de deportes, pero en realidad mientras esté dentro de ese ecosistema de deporte o esports, cualifica para esta categoría de sports and esports. La próxima viene siendo music and entertainment marketing. En este caso, estamos buscando esas campañas que lograron una excelente interacción al integrarse con la industria de la música o el entretenimiento. Aquí se consideran tanto estrategias de co-branding de nuevos talentos hasta eventos de lanzamiento para conciertos, teatros, espectáculos. Lo importante es que sí se requiere que incluyan los resultados de asistencia y venta de boletos cuando son ese tipo de eventos de tipo concierto y espectáculo. La próxima categoría. Small pocket and big impact. Esta lo hicimos a propósito por la preocupación que nos traen de que quizás tenemos campañas que utilizaron un presupuesto bien bajito o su presupuesto fue casi cero y entonces no van a ganar porque no invirtieron mucho dinero. Como les digo, aquí la clave es la estrategia. Que haya sido bien ejecutada y que haya logrado los resultados. Que haya sido innovadora, que haya, que sea thought provoking. Pero de todas maneras decidimos el año pasado incluir la de small pocket and big impact para reconocer esas campañas con la mejor estrategia de mercadeo donde la inversión total es de 30 mil dólares o menos. Esto es en producción y medios, ambas cosas. O sea, el total de esa inversión. Y entonces lo que estamos buscando es esos esfuerzos que superaron significativamente la inversión que se hizo para la campaña. Bien importante, tienen que incluir el presupuesto para que quede evidenciado para el jurado de que en realidad esto no formó parte de algo más grande y me estás dando el showcito de lo que nominaste. No, esto se hizo con este presupuesto para este objetivo en específico. Y con eso tenemos las 15 categorías. Bien importante que los casos van a ser evaluados en función de su estrategia, originalidad, ejecución y resultados, independientemente de los canales utilizados. Puntos que quisiera resaltar. El primero es lo que les mencioné, KPIs. El requisito incluir por lo menos un mínimo de tres KPIs. Algunas categorías tienen KPIs que son mandatorios. Por ejemplo, lo que mencioné de la categoría que son de relaciones públicas, donde se exige que haya un relacionista licenciado. Hay algunas que tienen otros KPIs que son mandatorios. Así que miren bien en el reglamento antes de nominar qué es lo que solicita esa categoría. Revisen la descripción. Todo eso está en SMIPS.org. El segundo punto que quiero resaltar es el case study. Una misma campaña puede ser nominada solamente en dos categorías. Así que no la nominen en tres categorías porque entonces se va a descalificar una de esas categorías y entonces se están perdiendo el tiempo y el esfuerzo de nominarla en más de dos. Importante también que ajusten la presentación a la categoría. Muchos tienden a dejar la misma presentación porque ya ahí se dice todo. Pero piensen, si usted fuera el jurado, hágale la vida fácil al jurado en el sentido de déjele claro el por qué esta campaña debe ganar en esta categoría más en esta otra categoría. Porque si lo dejan igual, no necesariamente quizás resaltan la importancia de por qué está en A y en B. No pensemos que es obvio, vamos a resaltarlo. En términos de especialmente lo que es la ejecución que hicimos diferente para esta categoría versus la otra y los resultados diferentes KPIs para que resaltar más hacia uno versus otro. No pongamos los KPIs fáciles, pongamos los KPIs que hacen sentido con la categoría que estamos nominando. En términos del jurado, aclaramos que es el mismo panel de jurado el que va a seleccionar el shortlist y los ganadores. Ellos van a entrar a Evalato, van a tener acceso a la plataforma y ahí van a ver su case study. Ustedes tienen la opción desde el inicio de también subir el video como parte de lo que está disponible en Evalato, pero ellos se basan en lo que aparece en esa presentación de su caso. Y tomando eso en cuenta, pues entonces dentro de los cuatro criterios de evaluación dan sus puntuaciones. Teniendo más peso lo que es la estrategia y los resultados. En términos de nominación, nosotros tenemos deadline, el do-day regular, pues tiene una inversión de nominación de 125 dólares para el socio. Importante que para que les salga ese precio, tienen que entrar el promo code y tienen que hacerlo antes de darle registrar su caso. Ahí les estoy enseñando un pantallazo de dónde en Evalato, cuando entran a Evalato al final, después de que escogen las categorías, dónde quieren nominar y cuántas casos en esa categoría, dice entrar el promo code. Ahí van a poner DSC50 si usted es socio del SMI o es una organización sin fines de lucro. Y entonces ahí es que le dan register a sus casos. Si no, les va a cobrar los 175. Así que es bien importante que hagan esto desde un principio para evitar que taguen de más. En el caso de público en general, pues es 175 en el do-date inicial y después como la chance, 200 dólares. En la próxima slide les voy a repasar algunas fechas importantes que debemos tener en cuenta. Las nominaciones cierran a precio regular el 30 de agosto, el viernes 30 de agosto. De ahí estamos dando una semana más para las chance y Evalato cierra a las 11 y 55 de la noche. O sea que es importante que ustedes hayan documentado su caso completo para el 6 de septiembre a esa hora. Después, el 25 de septiembre, esperamos poder anunciar el shortlist. El jurado va a estar de la semana del 10 de septiembre en adelante evaluando los casos. Y esperamos anunciar el 25 de septiembre ese shortlist. Sujeto a que no venga ninguna tormenta ni nada, confiemos en que todo nos permita cumplir con esa fecha para entonces anunciar los ganadores en el SME Marketing Summit el 17 de octubre en Coca-Cola, Music y Coca-Cola. Todo lo que yo les mencioné está disponible en el portal de SME PR.org. Cuando entran a la sección de servicios premios, perdón, de premios, buscan excelencia en mercadeo y ahí van a ver un tab que los lleva a un PDF de las reglas y procedimientos. O si no, pueden dar scroll down y ahí están. Ahí está el documento de certificación de cliente que tienen que llenar. Esto es bien importante porque nos ha pasado en años anteriores que una misma campaña ha llegado de dos agencias. Y entonces es el cliente quien determina quién es el que está autorizado para nominar. No podemos tener la misma campaña nominada por dos agencias. Así que en esos esfuerzos colaborativos es importante que se pongan de acuerdo de quién fue la estrategia, qué fue lo que hicimos. Nosotros nominamos y le damos crédito a quienes colaboró y lo hablen con el cliente antes de que llegue la nominación. Y entonces ahí está la guía de nominación, que es el documento en PowerPoint, que simplemente pueden utilizar como enlace para correar su slideshow. Abajo dice nomina tu caso aquí. Ahí es donde tienen el acceso a Evalato. Una vez ya sepan cuántos quieren nominar, lo entran en Evalato para que entonces puedan ir trabajando en la marcha con completar sus nominaciones. O sea, que Evalato, usted entra, quiero para esta categoría tres casos, para esta tanto, pagan sus nominaciones y entonces ahí tienen acceso para ir llenando la información que solicita la plataforma. Y con esto entiendo que le cedo la pantalla y el micrófono a Heidi para que entonces nos hable un poquito de cómo llenar esos casos exitosos. Adelante, Heidi. Gracias, María Elena. Hola, buenos días a todos. Feliz de estar aquí y de poder compartir con ustedes otros premios en Excelencia en Mercadeo. Yo lo que vengo a contarles es un poquito es tips de cómo podemos trabajar esos casos para obviamente tener el mayor éxito posible, lograr esos shortlists. Y lo que queremos ultimately que es subirnos a la tarima y celebrar con nuestros equipos esos metales. Así que si le podemos dar al próximo. Tengo cuatro cositas que les quiero contar. Un poco de cómo deberíamos empezar ese proceso de recopilar los casos. Cuál debe ser esos pasos a seguir. Cuatro cosas que entiendo que son muy, muy importantes para tener unos buenos casos. Y por último, learnings y thought starters para que tengan y compartan con sus equipos. Lo primero que yo pienso que siempre debemos hacer cuando abre la convocatoria es qué tenemos, aunque no sepamos los resultados. Ahí siempre es bueno revisar esos planes de marketing, esos flowcharts, para identificar cuáles fueron los esfuerzos que se hicieron durante el año. Muchas veces nos olvidamos de las campañas pequeñas y nos vamos directamente a esos seasons grandes o esas campañas de mucho presupuesto. Aquí no. Aquí podemos mirar cuáles fueron esos planes de social, cuáles fueron esas activaciones, esas promociones. ¿Por qué? Porque como bien mencionaba María Elena, aquí lo que se está premiando es la estrategia y los resultados obtenidos, no necesariamente el dinero de producción o el dinero que hubo en esa inversión de medio. Y lo segundo es cuáles son esas categorías de nominación. A veces leemos las categorías y no leemos el fine print o no logramos hacer ese match de cómo nuestro caso, junto con esa categoría, pudiese ser un buen fit. Así que les exhorto a que lean bien cuáles son esas categorías y que también lean cuáles son los KPIs para cada una de las categorías. Porque a veces los KPIs sí están alineados con nuestro esfuerzo, aunque la categoría quizás a nivel del título y el nombre no necesariamente. Pero pues ahí siempre pueden hacer reach out y con mucho gusto se confirma eso. Entonces, cuando tenemos esa lista, empezamos entonces a construir nuestra historia. ¿Y qué es lo primero que debemos hacer? Pues identificar qué es lo que está pasando. ¿Cuáles fueron los objetivos que nosotros nos propusimos con este esfuerzo? ¿Fue aumentar venta? ¿Fue mejorar la percepción de la marca? ¿Fue cambiar el posicionamiento? O sea, ¿qué es lo que nosotros estábamos buscando conseguir con este esfuerzo? ¿Cuál es la situación de la marca? La marca está en un estado saludable. La marca es una marca startup. Los consumidores han empezado a cambiar sus hábitos de compra. Así que la marca está en una situación complicada. Porque muchas veces nosotros no, ¿verdad? Y esto lo hacemos todos. Pecamos de estar muy metidos en nuestro mundo, en nuestras categorías y en el universo. Y nos olvidamos de que el jurado no necesariamente está al día exactamente con las categorías y con lo que está sucediendo en los mercados. Así que siempre es bueno poner ese contexto para que el jurado sepa ante qué estábamos nosotros cuando estábamos desarrollando esta estrategia. Y obviamente el panorama de negocio. El online estaba canibalizando. El brick and mortar está desapareciendo. La gente no está yendo a los malls, ¿verdad? Son cosas que afectan el panorama de negocio. Que siempre es importante también presentarle al jurado para que sepan un poquito cuáles eran esos hurdles. Lo segundo que siempre es bien importante es la idea creativa. ¿Qué fue lo que hicimos? Y en esto quiero ser bien puntual porque a veces decimos la idea creativa, bueno, pues hicimos un TV, hicimos esto. No, no. ¿Cuál fue la idea? Convertimos un centro comercial en, o sea, ¿cuál es ese big idea? ¿Cómo lo podemos resumir? De una forma que yo pueda entender, ah, ok, esto es lo que logramos, esto fue lo que hicimos. ¿Por qué? Porque luego que se cuenta la idea creativa podemos mostrar cómo fue que la ejecutamos. Cuáles fueron las diferentes piezas que fueron entrando dentro de ese plan como tal. Luego entran los resultados. Y los resultados, aquí yo siempre exhorto a todo el mundo a que busque todo resultado. Resultado digital, resultado de venta, resultado de tráfico, resultado de cualquier estudio que veamos, resultado de conversaciones. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a trabajar esos listados de posibles casos, de posibles nominaciones, pues no sabemos exactamente por dónde van a ir los números. Así que siempre es bueno tratar de tener toda esa data posible. Así que siempre tan pronto empecemos a tener esos listados, empezar a pedirle si es a las agencias que vayamos compartiendo datos, a las agencias de medios que compartan con nosotros, en el lado de los clientes también, pues ir recopilando esa data. Muchas veces es data confidencial, eso siempre se pone el footnote en el deck de resultados para obviamente mantener esa información confidencial. Pero no necesariamente hay que poner el número tal cual, puede ser un por ciento de cambio, un por ciento de reducción, o sea que los resultados siempre es importante que los tengamos. Y por último, cuando tenemos toda esta información, ¿cómo vamos a llevar y contar esa historia? Entonces, si podemos darle al próximo, cuando pensamos en la situación de la marca, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es ese contexto? Pues queríamos alcanzar ese objetivo de negocio, queríamos alcanzar o cumplir algún tipo de meta de marketing, queríamos ejecutar algún objetivo de comunicación. Me explico, a veces quizás es un tema de perdimos share of market, necesitamos vender más. Quizás es un tema de que nos estamos viendo como una marca quizás un poco anticuada, necesitamos cambiar ese posicionamiento, es una meta de marketing, cambiar de la forma en que nos están mirando. Y a veces es un objetivo de comunicación, dejar de saber a todo Puerto Rico que somos la marca número uno. O sea que, ¿cuál es lo que nosotros estamos buscando con este objetivo? Y a la medida que vayamos teniendo esos big ideas, vamos llenando los blancos. Este esfuerzo que hicimos coincidía con alguna fecha, con algún lanzamiento, alguna temporada, capitalizamos en algún momento icónico para que este esfuerzo tuviera más fuerza. Eso es parte del contexto. Un esfuerzo en Black Friday es muy diferente un esfuerzo en verano a un esfuerzo de Navidad. O sea que, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el mindset de la gente de por qué nuestro esfuerzo y nuestra estrategia vale la pena ser considerada? Hay algo diferente que estamos haciendo aquí. Nos salimos de las reglas del juego para esta marca, para esta categoría. Estamos cambiando el target, estamos cambiando nuestro plan de medio, estamos cambiando nuestro approach. Porque hay veces que simplemente somos marcas muy tradicionales y estamos cambiando un poco la estrategia y eso es un gamble, es una apuesta muy grande. Así que si eso es algo diferente, si esto es algo innovador, si esto es algo muy arriesgado para las marcas, también es importante destacarlo. ¿Por qué? Porque pone en contexto el mindset de cuando se trabajó esta estrategia que había un riesgo detrás de implementarla. Fue algo nuevo, fue algo inesperado, fue algo diferente para la marca, fue algo bien unexpected de dónde se hizo, el cómo, el cuándo, el dónde, ¿verdad? Esos son cosas súper, súper, súper importantes. Como les mencionaba ahorita, la idea. Una vez hablemos de lo que es la idea, pues hicimos A, B y C. Luego que contamos ese A, B y C, ¿qué incluye exactamente? ¿Cómo se ejecutó? Pues era un plan que tenía múltiples touch points, uno, dos y tres. Y luego contamos cuáles fueron esos points y cuáles fueron los roles de cada uno, ¿verdad? Porque muchas veces ha sucedido que la idea que se explica, pues hicimos un TV, hicimos un Out of Home, hicimos esto y luego se muestran las piezas. Pero, ¿cuál fue la estrategia detrás de cada una de esas piezas y de ese placement? ¿Por qué quizás en televisión hubo una pieza muy diferente a lo que pautó en redes? ¿O por qué quizás en redes hubo una estrategia diferente para cada una de las audiencias? Todo eso es parte de la estrategia y es parte de la estrategia, obviamente, de medio, pero eso es parte de la estrategia de la marca. Así que eso siempre es bueno destacarlo. ¿Con qué iniciativas contaba? O sea, fuera de la campaña itself, hubo algo grassroots, hubo algo adicional que complementó la amplificación de esta campaña. Los medios que fueron impactados. Aquí, pues, obviamente, sabemos que cada vez más hay más formas de llegar a los consumidores. Aquí podemos, entonces, ser muy específicos y estratégicos en cómo contamos esos múltiples touch points. Sabemos que hay categorías muy específicas que tienen unas áreas muy niche. So, si hay unos puntos de contacto bien específicos para ellos, pues, vamos, entonces, a destacarlos y resaltarlos. Porque, de nuevo, pues, esos son ideas e innovación dentro de la parte de la estrategia. Y, como les mencionaba, estrategias dentro de los puntos de contacto. En términos de, ¿verdad?, como a modo de thought starters, ¿cuál es la mejor forma de contar nuestra idea? Hay veces que no necesariamente hay que empezar por el principio. Quizás se puede empezar por el final. Pues, este es el caso de una marca que nadie le tenía fe, por darle un ejemplo. O sea, podemos, ¿verdad?, buscar la forma de contar la historia que mejor funcione para nuestro caso. Hay casos que son bien lineales, A, B y C. Pero hay casos que hay que empezar desde el principio. La marca había empezado una estrategia, no le estaba funcionando. A mitad de año hubo que detenerlo todo y empezar desde cero, ¿verdad? Esos son cosas importantes que también son, vale la pena que se resalten. Si le podemos dar al próximo. Los resultados. Los resultados, como les mencionaba, son, y como mencionaba María Elena, son requisitos para pasar a hacer shortlist. Reportes y datos de venta, investigación propia, datos del mercado, social listening, data de inversión de medios, conversaciones de redes, publicity. Todo esto es data que nosotros típicamente manejamos. Hay muchos estudios que son estudios indicados que se pueden comprar, pero mucha de esa información también se publica cuando se promueven las diferentes actividades, los diferentes estudios. Las plataformas tienen cada vez más métricas y analytics. ¿Cómo podemos utilizar esos analytics y compararlos con otra data? Evidencia contundente de que lo que estamos contando, ¿verdad? Esté de la mano con los resultados que estamos obteniendo. Algo que quiero resaltar también que me parece súper importante es que siempre que pongamos cuáles son los objetivos de este esfuerzo o lo que nos proponíamos lograr, que esos sean los mismos resultados que estamos resaltando. Si nuestro objetivo era aumentar venta, necesitamos ver un resultado de crecimiento en venta. Ahora bien, si podemos darle al próximo. Puede ser que no hubo un aumento en venta. Eso era lo que queríamos, un aumento en venta, pero no lo logramos. Pero eso no significa que en nuestro caso no es exitoso. Ese aumento en ventas que buscábamos era porque había una caída y necesitábamos detenerla, era porque habíamos perdido share por alguna razón, logramos llevar más tráfico al punto de venta o al medio que estábamos buscando, aumentamos la cantidad de transacciones, aumentamos el ticket promedio, cómo compara nuestro desempeño durante ese periodo versus el de la competencia. O sea, que quizás el objetivo inicial que nos propusimos no se cumple o no tenemos un dato que lo valide, pero quizás sí hay un montón de otras circunstancias alrededor de ese objetivo que impactan de forma positiva el esfuerzo. Y por último, dentro de los resultados, destacar cualquier highlight adicional que pudo haber habido del esfuerzo. Fue la primera vez que logramos esto. Fue diferente porque nos salimos de las guías tradicionales. Hubo algún resultado adicional que no era parte de los objetivos adicionales. Hubo algún cambio, ¿verdad? Era pensando en cosas de reputación o relaciones públicas. Hubo algún cambio en términos de política. Hubo algún cambio en términos de cómo funcionaba algún tipo de otro proyecto. ¿Qué esos son? No era el objetivo original, pero sí son cosas que nos ayudan. En términos del funnel, siempre es importante que se destaque cuáles fueron esos objetivos y los resultados obtenidos. Y siempre se presenta esta información de forma de que podamos poco a poco ayudar al jurado a identificar cuáles deben ser esas métricas que están mirando y evaluando para juzgar el caso. Entonces, si le damos al próximo. Ya tenemos el objetivo, tenemos la ejecución, tenemos nuestra idea, tenemos todas las fichas in place. Ahora necesitamos contar la historia. Y a mí me parece que siempre es chévere imaginándonos que estamos haciéndole un cuento a una amistad o estamos contando una historia. Necesitamos primero presentar, exponer what's going on, como para que tú entiendas un poquito lo que está pasando. Como tipo Game of Thrones, donde está todo el mundo ubicándose. Y luego poco a poco vamos generando esa tensión. ¿Por qué es importante que hagamos esto? ¿Qué está pasando con el consumidor? ¿Qué está pasando con la categoría? ¿Qué está pasando con la marca? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es importante que vayamos construyendo esa tensión para llegar a nuestra idea es el héroe. Nuestra idea, nuestra solución, nuestra estrategia es lo que hacía falta por esta tensión que se está generando. Y contamos entonces el esfuerzo y cómo lo vamos resolviendo, ¿verdad? Como que llegamos a ese climax y vamos entonces contando la solución. Vamos a suponer que nuestro caso tuvo algún tipo de situación. Ahora mismo tuvimos la tormenta, ¿verdad? Vamos a suponer que ustedes tengan un caso que haya tenido algún tipo de interrupción del sistema eléctrico. Se nos fue la luz y tuvimos que improvisar. Esos son obstáculos adicionales. Las personas, cayó mucha lluvia, la gente no estaba yendo a las actividades. Esos son obstáculos adicionales. ¿Cómo podemos también resaltar cosas que pudieron haber afectado la ejecución del caso? A veces suceden, a veces no. Y por último, la solución y los resultados. ¿Qué fue lo que logramos? ¿Cómo logramos esos objetivos iniciales? Y siempre es bueno también, a modo de cierre, como un pensamiento final de por qué este caso debería ganar. ¿Qué tiene este caso diferente? ¿Qué lo hace único? ¿Qué lo hace digno de ser considerado para un metal? Si podemos ya ir al último. No sé si hay alguna duda. Sé que quizás las están escribiendo. Cosas que para mí también son súper importantes y que les exhorto también a que lo hagan. Customicen esa presentación. Pónganle los templates de sus marcas. Usen los colores de las marcas. Genera un impacto positivo cuando llegan esas presentaciones bien de la marca que uno siente y uno entiende que es lo que se está buscando presentar. Y customícenla también de forma tal de que si la están nominando en dos categorías, que se sienta que son dos categorías. Aunque sea la misma marca, el mismo esfuerzo, pero sí son diferentes estrategias porque son diferentes categorías. Cuenten la historia que convenga también mejor para su caso. Pensando en la categoría de Small Pocket Big Impact, esos pueden ser esfuerzos muy pequeños, de activaciones muy pequeñas, que quizás no tienen tantísimas ejecuciones, piezas y cosas para incluir en la presentación. Eso está bien, no hay que llenar todos los slides, no hay que llenar la información, no hay que llenar la presentación de información que quizás termine confundiendo o enredándolos a ustedes mismos contando la historia cuando con menos cuentan más. Incluir también ejemplos visuales. Ejemplos visuales me refiero a no el arte del billboard, quizás si tenemos la foto del billboard, si tenemos foto del evento, el esfuerzo, que podamos ver esos visuales de cómo corrió y cómo lucía. Ese esfuerzo. Siempre es bueno contar con un grupo de un comité de apoyo, de support, que puedan rebotar el caso, que puedan complementar información, que puedan ayudarlo a buscar el data para darle más fuerza a ese caso. Y por último, mi background es de research, yo amo la data, así que yo siempre pienso que es importante mantenerse al día con qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, cuándo salen los diferentes reportes, leer y mantenerse al día, ¿verdad? Porque a veces esa información que uno está recogiendo, que uno dice, esta información no la voy a usar para nada, a veces resulta ser el dato importante para estos casos. Así que eso es lo que tengo para compartir con ustedes hoy. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Si no, pues le devuelvo la palabra a Yara y a María Elena. Muchas gracias, Heidi, por todas esas recomendaciones. Información súper pariosa para hacer unos casos de éxito, ¿verdad? Es un criterio. Ahora vamos a abrir los microfonos para darle unos puntos adicionales y preguntas que tengan. Sí, de hecho, me encantó, Heidi, cuando mencionaste de no enredar al jurado. Yo participo en las discusiones con el jurado y esto es algo que pasa y a veces me da mucha pena con las agencias y los casos que desafortunadamente enredan al jurado. Y eso es importante cuando estamos haciendo esa explicación de nuestro caso, pensar en elevator pitch. ¿Qué es lo que tengo que decir? O sea, no es poner el brief completo y todo el reporte final que le hice al cliente con las 800 cosas. Es que es lo que es importante para sustentar este caso en esta categoría. Y en el trasfondo quizás podemos hablar de que era un esfuerzo más amplio, que hizo esto y esto, pero entonces enfocarnos en la categoría y en lo que estamos buscando que se premie. Porque cuando ponemos demasiada información, nos ha pasado que al jurado no le queda claro, espérate, pero que era lo que querían lograr. Porque se empieza a poner tanto y tanto y tanto que los confunden. Así que ahí, short, sweet and to the point, que es lo que queríamos lograr, cómo se hizo y esos puntos claves que nos hacen destacar nuestro esfuerzo. También quería mencionar que no lo hice al principio, que no se permiten adaptaciones de campañas nacionales, globales. Estamos claros que hay compañías que ya llegan unas directrices de cómo es que se va a manejar toda la estrategia de marketing. Pero esas compañías a su vez hacen activaciones, campañas iniciativas que complementan o agrandan lo que llegó de corporate. Y eso sí lo puedes hacer, lo que desarrollaste localmente que no estaba en ese cookie cutter path que te dio corporate. O sea, hiciste esto otro para tener un touchpoint adicional con tus posibles clientes, audiencia, lo que fuera que haya sido. Eso sí lo puedes hacer, que se hizo con el equipo local para amplificar algo. Pero, por ejemplo, si te llegó, pues vamos a diseñar un parque para niños. Y hice el mismo parque, la diferencia es que lo hice en español y no en inglés. Entonces, eso no es, eso es una adaptación. No existe nada local, original, que haya amplificado o crecido ese esfuerzo de marca. Así que hago esa aclaración para que lo tengan en cuenta. Y lo otro que quería también aclarar es que los casos se suben en Evalato como un slideshow. Así que es bien importante que cuando ya tengan su presentación lista, la suban como slideshow sin que requiera autorización y que no expire. ¿Por qué? Porque el jurado se le da una ventana para mirar los casos y la van a mirar a su propio tiempo y conveniencia. Y si de repente entran y les dice se requiere autorización, pues entonces no lo van a poder ver. Y es importante que le hagamos la vida fácil al jurado para que no se encuentren con problemas y entonces salten su caso. Porque si lo dejaron para casi al final, pues Marina siempre les alerta, mira, no está dejando abrirse. Pero por favor, les pedimos que ya desde el principio, si saben que este es uno de los requisitos, aparece en la página donde el reglamento. Entonces, pues tenganlo en cuenta sin que pida autorización y que sea que no expire para que entonces en todo este proceso de nominación se pueda tener acceso a él. Esos son los tres puntos que yo quería traer. Abiertos micrófonos y pueden prender sus cámaras para vernos quien tenga alguna otra duda. Entre Yara Heidy, Luz Marina y yo tratamos de ayudarlos. Para beneficios de todos, voy a leer una pregunta que hicieron en el chat. Anabel nos pregunta, en la parte de crédito se pueden incluir casos productoras o sufridores externos que colaboraron en la producción. Sí, la respuesta es sí. En otras ocasiones nos han preguntado de campañas que se han hecho localmente para mercados internacionales, pueden competir. Aquí lo importante es cómo documentan el caso que quede claro para que el jurado local pueda entender un poco qué quieren decir esos resultados dentro del contexto de ese país al que este equipo de Puerto Rico hizo esa campaña. Así que sí, ha pasado también que la estrategia y todo el pre-work ha sido local, pero entonces quizás lo grabaron en otro país porque era para otro país. Eso también puede ser nominado. Lo importante es que el grueso de esa estrategia y de lo que se hizo fue local. Muy bien importante, si hay dos agencias que trabajaron en conjunto esa estrategia o campaña nominada, que estén ambos nombres, porque hemos tenido casos donde estamos a punto de premiar y no está nombrada o identificada una de las agencias o compañías que participó de lleno en el esfuerzo y no tenemos nosotros manera de saberlo si no lo incluyen en la nominación. De hecho, por eso es que Evalato les permite, ustedes entran lo que quieren nominar y pueden poner los créditos de nombre del caso, qué agencia participó, eso lo pueden hacer desde un principio y después llenan los demás, suben su presentación, video, logo, hojas que se solicitan, pero pueden hacer eso. Para nosotros es importante que esa información esté correcta en ese pantallazo inicial porque de ahí es que sale la lista que se anuncia en el shortlist. Así que si ponen un nombre en Evalato y después en el PowerPoint hay otro, nosotros nos dejamos llevar por lo que dice el nombre de su nominación y quién es el que tiene el crédito. Así que tengan eso en cuenta porque cuando se anuncia, se anuncia basado en eso, por eso es que se pide desde un principio esos detalles. Otra pregunta es si la estrategia tuvo un énfasis en video, ¿se puede incluir el hyperlink en la presentación del video o se añaden de otra manera? Siempre les digo a las personas que están nominando sus casos que lo hagan de dos maneras, que empotren o inserten en el enlace alguna imagen alusiva a ese video dentro del slideshow o PDF, pero que también añadan en la parte de abajo, pero que añadan el hyperlink en texto, de manera que si la persona tiene problemas en su computadora para que el archivo corra, puedan en copy-paste obtener la dirección a donde dirige ese archivo y lo puedan acceder desde otra modalidad. No necesariamente el que está directamente en el slideshow o el PDF. Así que es importante que ambos. Yo de todas maneras voy a estar corroborando que esos slideshow corran, que esos archivos de media, los media files, no soliciten también permiso de acceso porque eso suele ocurrir también. A veces los archivos no están o piden solicitud de autorización para accederlos. Así que es bien importante que todo lo que inserten dentro de esa presentación esté disponible sin permisología de acceso y sin fecha de expiración. Pero volviendo a los archivos de media, de ambas maneras, lo pueden empotrar en la presentación y por favor añadan el hyperlink por algún ladito, ya sea debajo o al lado, donde uno puede hacer copy-paste de esa dirección y abrirlo directamente desde un buscador. Otra pregunta que nos hacen es ¿cuál es el número mínimo del número de las métricas que consideran al evaluar un caso? Es posible que, por ejemplo, un caso con menos de dos millones de impresiones aún sea considerado en la competencia, o hay un número específico debe superarse. Entonces, aquí lo que se evalúa son tres KPIs, tres métricas. No evaluamos la métrica y, en este caso, si es alcance o impresiones, no hay un tope, sino que tiene que haber una justificación con objetivos. Porque esas dos millones de impresiones entregadas fueron efectivas. ¿Cómo apoyo a esos objetivos de negocio para la marca? Sí, quizás, Heidi, también tú puedes aquí ayudar, que ha sido jurado. Y yo añado, si hay un dato que lo ate a ventas, porque hay cosas que quizás fueron pequeñas para un público más reducido y, pues, quizás no es una campaña masiva. O sea, y traigo, por ejemplo, ejemplos que me dicen, pues, ¿quién compite contra un Bad Bunny? Obviamente, pues, aquí es importante que ustedes digan cómo esto hizo diferencia al final del día en el bottom line de su empresa. Si fue en el objetivo de venta, si fue en, cuál fue ese objetivo inicial, dónde estuvo la diferencia. O sea, pues, quizás nosotros queríamos hacer una promo para, y nuestra expectativa eran mil personas, y logramos cinco mil, pues, ya ahí se ve un esfuerzo que sobrepasó expectativas considerablemente. O sea, que al final le diera un poco lo que traía Heidi en su presentación de cuando estamos montando el caso. O sea, nosotros sabemos cuándo algo fue un palo y cuándo no. Y si fue un palo para efectos de lo que ustedes querían hacer, que fue esto, que tiene un grado de creatividad o self-provoking o diferente, que lo hizo diferente a mate lo mismo, porque no se trata de nominar lo que es nuestro trabajo de día a día. Se trata de nominar aquellas cosas que demuestran que tenemos un equipo excelente y que se merece pararse, como decía Heidi, en tarima a recibir un premio. ¿Por qué? Porque cuando conceptualizamos esta estrategia, la hicimos tan y tan bien que logramos unos resultados espectaculares y vale la pena comunicarlo. De eso es lo que se trata, de darle crédito a nuestros teams de agencias, de la marca, de medios, y cómo nos unimos todos para lograr un resultado espectacular. Al final del día, para el awareness de una causa, para el crecimiento del negocio. Porque al final del día, marketing abora el crecimiento del negocio. Yo creo que ahí está la clave. Y Heidi, no sé si tú quieras, ¿cómo has sido jurado en el pasado? Sí, quería sumar que, por ejemplo, el comentario puntual de 2 millones de impresiones, eso es muy subjetivo. Si fue algo que no tuvo ningún tipo de inversión en medios y, de momento, con un centavo se logró todo esto, pues hay que verle el contexto en el que se dio. ¿Qué más hubo en términos de estas impresiones? ¿Qué más tuvo el esfuerzo? Porque puede ser que sea que sí que el número es espectacular, según lo que es nuestro caso, pero en comparación con otros donde quizás sí cuentan con mucha más inversión, donde cuentan con un montón, como decía Marielena, algo tipo Bad Bunny, pues entonces en términos de los resultados, pues no es tan impactante, porque se sobreentiende que el reach de él como marca, pues es muy fuerte. O sea que realmente hay que evaluarlo caso a caso y categoría por categoría. Conversions, ¿qué conversions hubo? O sea, al final del día, ¿qué se logró? ¿Qué se logró más allá de simplemente views? Porque puedes decir, tuve 800,500 views, pero views de cuánto, de cinco segundos. ¿Cuánto vieron el video completo? O sea, el jurado trabaja en esto. El jurado se divide por categoría basado en sus áreas de expertise. O sea, que ustedes le están contando el caso a gente que sabe lo que está viendo. Por lo tanto, tengan eso en cuenta para que su caso llegue a ese shortlist. ¿Por qué? Porque si usted documenta bien el que lo hace diferente, el que hace que ese caso sea sobresaliente, el que esos resultados valga la pena que ustedes lo miren, porque, de nuevo, Heide ahorita traía un ejemplo. Veníamos en picada y logramos aguantar la caída del mercado después de X años en picada. En picada, pues, eso es un logro. O sea, no es que tiene que ser que creciste necesariamente. Es mirar cuál era el problema que ustedes quisieron resolver con esta iniciativa, esta activación, esta campaña. Porque, de nuevo, no todas son campañas grandísimas. Hay cosas bien puntuales que ustedes pueden haber hecho. Y cómo lo diferencian. Del mismo modo, cuando son campañas multianuales, si ya la nominó el año pasado, la puede nominar este año porque tuvo ejecuciones diferentes, pero hasta ahí llegaron. Son máximo de dos años cuando es un esfuerzo que es recurrente. Y traigo, por ejemplo, Juntos por el Rosas, que es una campaña buenísima, y todos los años hacen iniciativas diferentes, pero al final del día la esencia estratégica es muy parecida. Y por eso hay una limitación de máximo de dos años para que se pueda contar la historia, porque hay campañas que son multianuales. Y nadie me ha preguntado, pero lo voy a traer, las campañas Borderline, este año incluimos en el reglamento que, por ejemplo, si mi campaña empezó en junio, que es cuando corta, y termino en julio, siempre y cuando para agosto 30 ustedes tengan resultados que pueden documentar el éxito de esa campaña, la pueden nominar. Hay campañas que son en fase. Ustedes decidieron en su plan, esto va a ser multianual, voy a empezar con esta fase, y después esta, la pueden nominar, indicando en ese primer slide, esto es una campaña que se dividió en fases, aquí estamos nominando fase 1, porque lograron X y Y resultados, o la ejecución fue tan y tan espectacular, que ustedes entienden que vale la pena nominarla en fase, o esperar al siguiente año y nominarla completa. Ahí es donde ese proceso de lo que les comentaba Heidi, y de mirar, o sea, qué hice, en qué se destacó como equipo, y cuáles son las que podrían competir, darse la oportunidad de competir. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, hay otra pregunta que nos hace Joshua, en la muestra de datos, en el momento de su presentación, ¿cómo prefieren o recomiendan que se presente? ¿De manera gráficamente o capturas de plataforma, ejemplo Shopify, si el KPI es de venta? De las dos formas, siempre pedimos que pongan datos de third party, porque es como único, el papel aguanta lo que sea, partimos de un honor basis, pero, de nuevo, quien lo va a evaluar son personas que saben, y van a saber si algo está adornado o no está adornado, así que por eso pedimos que pongan pantallazos de dónde se evidencia ese crecimiento, no lo dejen solamente como un número, porque entonces alguien que pueda decir, no, es imposible que esto haya logrado eso, si no tiene ese third party, puede causarle duda de cuán real es ese dato. Igual que si no puedo poner ciertos datos porque son confidenciales, no diga, tuve un 20% de crecimiento o un 100% de crecimiento, pero de cuánto, de dónde estaban, ponga, de dónde a dónde, porque puedo tener un 500% de crecimiento y fueron 10 personas más. Así que ese tipo de cosas, sí póngalas, porque de nuevo, usted lo que quiere es que el jurado no le quede duda de por qué ustedes entran a short release. Tenemos otra pregunta, si la campaña tuvo multiplex fly comenzando antes de la fecha y terminando posteriormente, ¿se puede incluir? Es decir, comenzando en febrero 2023 y terminando en octubre 2023. Si está borderline, en realidad se puede nominar. Porque si no encaja dentro del próximo año, porque a nosotros trabajarlo tipo año fiscal, más o menos, porque es junio a junio. Si no encajaría en la del año que viene, porque se sale de las que competirían 2025, entonces ahí es donde lo pueden incluir. Si está dentro del periodo que se vería 2025, entiéndase, o que se debía de haber visto el año pasado, pues ahí no, porque ya hubo un espacio donde podían nominarla. Pero donde están en esos borders, que no, en esos límites, pues ahí es donde sí estamos dejando, porque sabemos hay campañas, por ejemplo, ahora mismo con las olimpiadas, quizás no las van a nominar este año, pero las van a nominar para el 2025, y empezaron en junio, terminaron en julio, y entonces esas son campañas borderline que en teoría no cabían en el reglamento. Y eso es lo que estamos buscando, que si está borderline y no pudo competir el año pasado, porque no cabía en esas fechas, pues la puedes nominar este año. No sé si eso te contesta la duda. Pero si caería el año pasado y no la nominaste, ya pasó. Ahí sí no la puedes nominar. Sí, habría que ver, porque me está mencionando que la campaña comenzó en febrero del año pasado, y ya corresponde a PEN del 2023. Sí, terminó en junio del 2023. Empezó en febrero del 2023 y terminó en octubre del 2023. Exacto, que ya había pasado. Sí podría ser borderline, porque no terminó hasta octubre, y el cotófano era junio. O sea, que no podía competir en los PEN del año pasado, porque no había terminado. No tenía resultados. Correcto. Pueden participar. Estoy añadiendo, y no lo dije ahorita, en términos de los videos, Evalato te permite añadir campos en la nominación. O sea, usted va a tener disponible un campo para hacer su copy-paste del hyperlink del slideshow o el PDF de la presentación, otro para la certificación del cliente, otro para el logo de la marca que está compitiendo, y hay campos adicionales para añadir el video resumen del caso, o si tiene un video de la campaña, que además de incluirlo en el slideshow, PowerPoint o PDF, puede también incluir el hyperlink aparte, de manera que si el jurado no lo puede ver por un lado, lo puede ver por otro. Se me pasó haberles dicho eso ahorita. O sea, que pueden incluir también ese video, que sea crucial y medular a la nominación, como un hyperlink aparte a la presentación. Sí, bien importante también, y yo sé que esto suena obvio, pero lo digo, busquen a alguien que le dé un proofreading a su presentación antes de subirla, porque a veces me da un poquito de vergüenza ajena cuando hay horrores en las presentaciones, y ortográficos o cosas que como que de repente no se entienden, no hace sentido, y pues nosotros no vamos a tocar nada. Lo que ustedes subieron es lo que el jurado va a ver. Así que siempre recomiendo, nosotros lo hacemos aquí internamente, no quiero decir que no se escape alguna letra invertida, pero asegurarnos de que lo que estamos escribiendo, o sea, lo va a ver un jurado, lo va a evaluar, y errores ortográficos, pues ya de entrada como que no demuestra que se le dio mucho esfuerzo al caso. Aunque Heidi mencionó ahorita, no es que hay que llenar el papel, pero tampoco puedes saltar cosas, no puedes coger y decir, esta fue la estrategia, aquí está el video case study, y estos son los resultados. Eso no lo pueden hacer. Y es bien importante, ha pasado, y con mucho dolor en el alma, queda descalificado. Pero tienen que documentar su caso por escrito, short, sweet and to the point, pero el video no sustituye el documentar el caso. Y esto ha pasado en más de una ocasión, así que también se lo digo porque son learnings que hemos tenido de años anteriores. Puede ser la mejor campaña del mundo, si está mal documentada, no va a pasar. Y no solamente errores ortográficos, que haga sentido lo que se está comunicando. Sí, sí, que se entienda lo que están comunicando. O sea, voy de lo básico a que se entienda. A veces nosotros tenemos todo esto en nuestra cabeza, y creemos que se entiende perfectamente, lo lee alguien y dice, espérate, pero es que me perdiste. Así que siempre, si el tiempo lo permite, es importante que alguien más lo mire, que era lo que decía Heidi. Hay dos colaboraciones, hay esfuerzos, hay diferentes personas en el grupo que están trabajando en el caso. Y por eso, pues, con tiempo, quedan dos semanas para el primer deadline. Ir documentando la información que ustedes las tienen, es cuestión de ponerla en el formato que se requiere. ¿Alguna otra pregunta? No sé si hay alguna pregunta, por lo menos en el chat no tenemos. De todas maneras, Luz Marina, a través del email de premios a SNIPR.org, está disponible para aclarar dudas. Cuando hayan dudas que nosotros entendamos que requiere consultar con Yara, o con el jurado, pues, se consulta, pero la mayoría, por regla general, las contestamos nosotras directamente acá. Así que ella está disponible para poder aclarar dudas. Mayormente tienden a ser dónde nomino qué, o si esto cualifica o no cualifica. Pero cualquier otra pregunta que ustedes puedan tener en el proceso y que hoy no hayan hecho aquí en esta orientación, pues, Luz Marina va a ser su persona a contacto a través de premios a SNIPR.org. Yo creo que estamos. Yo creo que estamos. Muchas gracias por participar en esta orientación. También este video va a estar disponible en el canal de YouTube de LSMIC, que también pueden revisitarlo. En el website está toda la información y pueden contactarnos a través de Luz Marina o llamar directamente a LSMIC. Que tengan un lindo viernes y buen fin de semana.